¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? La verdad, yo ando algo exhausto Porque el día de hoy Este, volví a salir a mi bicicleta No tiene mucho derecho que regrese Eh... Fueron, sí, bastantitos kilómetros No sé exactamente cuántos fueron Bueno, ahorita estamos otra vez aquí en el Zelda Y nos quedamos en esta parte Donde acabamos por fin con Bongo Bongo Nos pusimos hasta el culo Este Quiero checar algo rápido acá en Twitch Déjamelo abro Voy a silenciar Quiero ver que todo se está escuchando bien O sea, se fue mi error, no lo habría tiempo Ok, sí se está escuchando bien Solo quiero hacer una pequeña Una pequeña pruebecita Ok, sí se está escuchando bien Sí, ok, sí se está escuchando bien ¡Perfecto! Ok Ahí está Pues la idea es oír al Valle Gerudo Pero no tengo ni la menor idea de cómo llegar Ya salvamos Cacarico O algo así Tal vez debería regresar a Cacarico Y ver qué pedo Voy a subir esto para aquí Nantito ¡Ah! No, re-tets Re-tets Ya saben que en estos gameplays Tenemos esa pequeña regla De que cada vez que muera definitivamente O sea, que no tenga atas ni así por el estilo Tengo que tomar los shots Este... Y el día de ayer Bueno, el miércoles pasado Realmente me puse santa peda O sea, bueno, tampoco fue tanta peda Pero... Debo admitir que sí Sí tomé Sí tomé un poquito de más Que ya me están empezando a afectar Ya fue cuando hice el caso de chat Que me dijera que fuera a buscar Aditas Porque ya había llegado un límite Que era de que No, no mames La tremenda borrachera que me iba a pegar No era de Dios Ok Ven a mí Ven pon a Le pon a Son No están tomando mucho refresquito Pero ahorita después de tanto tiempo Sin andar en bicicleta Quería un traquito para decirlo chido Y no saben lo bien Que me cayó, eh O sea, igual es un poquito sagrado El hacer todo esto de Dios Solo para ir a Kakariko Pero Por aquí nos quedamos la vez pasada Así que vamos a ver qué pedo Ok, Shake Prometió ¿Qué pasó, Navi? ¡El desierto! ¡Ahí fue donde nos... ¡Drimblos! ¡Bienvenido! Te has aprendido la mejor canción del mundo ¡El desierto! ¡Ahí fue donde nació Ganendorf! ¡El rey maligno! ¡Si vamos ahí quizás encontremos algo! Ah, tienes toda la razón Pero no sé dónde está el desierto Así que no estaría mal El hecho de... Este... Voy a checar Ando bienísimo ¡Cansado! Revise el mapa ¡Ah! Sí, sí, ya lo chequé Quería checar a Kakariko Porque pues Se acababa de inundar Esta puta madre Y creo que tengo Suficientes de escúlturas, eh Este... ¡Huevos! Este... ¿Qué él estaba contando? ¡Ah! Estoy bien Estoy bastante bien Bastante cansado Hoy volví a andar en bicicleta Había dejado... Es como que mi ejercicio principal Y ya lo había... Lo había dejado por un tiempo Ah... ¡Por favor! ¡Salva a mis otros hermanos también! ¡Estoy seguro que ellos estarán De algo mejor! También falta una Ah, no, Max Este es el mapa Yo jugaba sin mapa Es que tiene ellos Que juega este juego ¡Ah! ¡Hermanos hermanos hermanos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Me faltan! ¡Au! ¡Revisa cuántas tienes! ¡Tengo! Eh... Permite un segundo Voy a... Voy a cerrar esto Es que se está escuchando Todo el sonido Del whatsapp Sí, sí, sí Tengo 39 ¡Me lleva la chingada! Ok Ah, sí, decía Estoy algo cansado Este... Hoy anduve En la bicicleta Ah, pero... Me faltó Una de un pozo ¿Verdad? Aquí... Aquí en la... Aquí en la esta Del... Del pozo Dije que iba a regresar De grande Para checarla Ay, pues el recorrido Estuvo algo pesado Así que se acabé Algo cansado Ay, Dios Mis piernas Ah, está ese... Bueno, ni modo Bueno, ni modo Bueno, pues entonces creo que vamos a ir al desierto Te falta aún así Ay Vamos, Epona Ahora Ahora, ¿Dónde coño está el desierto? ¿Dónde coño está el desierto? Igual y si rodeamos el mapa Epona, estoy casi seguro que sí podías... ¡No! ¡Epona! Vamos Vamos Dale Te gusta que te den al game, ¿verdad, perra? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta, verdad? ¿Te gusta? Ok, no Toma Para que se te bajen los zanahorias Ok, esto huele mucho a desierto Si, es aquí Bueno, pareciera Ok, vaya forma de desperdiciar Vamos a bajar Estamos a nada Putazo Putazo Bueno, la roca se la pela Juraría Juraría que esas rocas son de martillo, Megatón Pero... Al parecer no Pero vamos, Epona Listo ¡Oh, bien! ¡Prepíteme! Tengo... No, perdón Gracias. Bueno, es que estoy checando ahorita unas cosas de unos trabajos a los que metí, entonces tengo que estar al pendiente igual al celular, de que no vaya a ser que me llegue un mensaje de ahí, y pues, que termine perdiendo entrevistas de trabajo, este, por distraerme, entonces, pues por eso he andado un poquito más al pendiente de acelerar estos streams. ¡No! ¡Huevos! ¡Oh no, pues esta! ¡Huevos! Ok. ¿Quieres jugar rudo? ¿Quieres jugar rudo, Puente? Ah... Ah, ok, ya entendí. Yo pensé que era con Epona. Bueno, pues vamos a ir con el gancho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy el maestro artesano! ¡Sos ladrones Gerudo rompieron el puente! ¡Quiero arreglarlo! ¡Pero todos mis obreros se fueron! Decían que trabajar de carpintero no les gustaba y fueron a la fortaleza Gerudo para hacer ladrones. Oye a tú, si ibas a la fortaleza, me importaría encontrarlos y ver qué está haciendo mis obreros ahí. ¡Pero! ¡Pero! ¡Tú eres el! ¡Hey! ¡Esa sierra! ¡Es mía! ¡Regresa lo ladrón! ¡Pero creí que la había dejado con mi vieja señora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Mi herramienta Vigorón! ¡Está rota! ¡Así que voy a la ciudad Vigorón a repararla! ¡Has venido a justo tiempo! ¿Me darás mi sierra? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Siento lo he guardado a cambio! ¡Pero! ¡Toma esto de tus formas! La que se si regresó por espada Vigorón rota. Vigorón rota. Visita Vigorón. ¡Ah! ¡Ok! ¡Pregunta! ¿Vamos por la espada Vigorón o empezamos de una vez esto? ¿Hacemos la cuesta después del Vigorón o hacemos el...? O hacemos el... Aquí... Visita los Gerudo. Los espero, los espero, los espero chat. Bueno, aquí tengo que ir con los Gorón y creo que tengo que subir una madre super alta. Mira, vamos a conocer al Asquerudo y ya cualquier cosa... Vemos qué pedo. ¡Vamos! Tengo un problema muy grande, que se me lo pegó hace tiempo una chica con la que salí, de que imito los putos sonidos de las cosas que escucho. Yo diría el templo. Yo diría el templo. Ok, pues empezamos el templo y dejámoslo de Vigorón para después. Ok... 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 ¡Alto, quédate! ¡A la verga! ¡Chico estúpido! ¡Quédate ahí y cállate! ¡Encerrado! Un momento... ¡Ah... ¿Soy yo o estoy jodido? Porque creo que estoy jodido Ah, no, ahí está Ok Creo que puedo llegar a este cofre Debería poder llegar a este cofre No Link, no haga ruido Escondiste a las ladronas Ah, mira Ah, pero... Ah Ah No me queda otra que entrar aquí, ¿verdad? O ir por abajo O sea, era de huevo que hasta cierto punto Me atraparan ¡Qué verga! Ok, pues eso no funciona Metal Link Sword, parte 2 El ataque de las morochas ¡Uy! Ok Ok Ok, ok, ok ¡Hey, tú! ¡Jovencito! ¡Aquí! ¡Mira por aquí! ¡Dentro de la celda! ¿Qué pedo? No tengo idea de dónde vienes Pero debes tener muchas agallas para pasar a todas las guardias de por aquí Todos mis colegas carpiteros están prisioneros en algún lugar de aquí Si los sacas de aquí, te pagaremos el favor de alguna forma Sexo, probablemente Pero sé cuidadoso, seguro hay guardias crudas rondando por aquí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si me pegan, muero! ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok Y eso cambia mucho la cosa, eh Esto cambia muchísimo la cosa Vamos a equiparnos entonces esto Y... Esto, por cualquier cosa Si veo que la cosa se pone pesada ¡No la verga! ¡No la verga! ¡No la verga! ¡No la verga! Black of the Verga Fuck 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 Muere, muere No soy machista, pero ¡Esto es un feminicidio! Ok, muy crudo Muy, muy crudo Me pasé Felicidades Tienes una sangre machada de la sangre de una persona ¡Has venido aquí para salvarme! ¡Oh, esto es estupendo! ¡Soy Ichiro, el carpintero! Estamos realmente interesados En unirnos a su grupo de solo chicas Pero nos encerraron solo porque somos ¿Lo digo o no lo digo? Nos encerraron solo porque somos hombres Algo del patriarcado y cosas así Ya no nos interesan más las mujeres Todos somos gays Somos... Son muy rudas Tengo galletas Tres de mis compañeros han sido capturados Por favor, ayúdenles también ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué grave de sujeto? ¿Estamos acá? ¡Ah! ¡Ah! Voy a poder ir por acá Así que es de a huevo Metal Link Sonic Oh, ¿o no? O no, tal vez no Ok Vamos a esperar a que se dé la vuelta A esta chica Oh, baby Bien Dame magia, por favor Hey, tú, jovencito Aquí Mira por aquí Dentro de la celda No puedo ver Esto es una pared Ayer De hecho Gerson y yo Estuvimos investigando El Rocket Lynch A ver Este Oye, quiero fiesta Here in love No tengo ideas De dónde vienes, cabrón Pero debes tener muchas agallas, mamón Para pasar a todas las guardias de por aquí Y yo en la cárcel me voy a pudrir Pues soy El Elvis Carpintero Que culero me quedé Y luego De moriré Todos mis colegas carpinteros están Prisioneros en el rap o del rock and roll En algún lugar de aquí estoy Y carpintero morirás al fin Pues soy Si lo sacas de aquí Te pagaremos el favor Comiéndote el penemamón Comiéndote el penemamón Ok Pero sé cuidadoso Porque hay guardias Gerudo rondado por aquí Oh, cuidado ¿Por qué? Ahí vienen las Gerudo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Aló, Messia! ¡Muere! ¡Muere! ¡Clinck, el asesino! ¡No le importa si son hombres o mujeres! ¡Me la van a chupar igual! ¿Piezas que las mujeres son de sexo fuerte? ¡Bienvenido a Ciudad de México! ¡A la verga! ¡Qué turbio, ¿no? ¡Qué turbio! ¡Me van a funar de aquí! ¡Va a salir funado después de ese sprint! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Buen chico muy cabrón! ¡Gracias por salvarme! ¡Soy Giro! ¡El carpintero más cabrón de aquí! ¡Ahora bájate el cierre para que empiece así! ¡Estas mujeres son aterradoras! ¡Prefiero trabajar de carpintero! ¡Que tener dueña una señora! ¡No puedo esperarme a decirle adiós a este lugar! ¡Dos de mis colegas están! ¡Siguen prisioneros bien! ¡Podría sacarlos tú también! ¡Bien! 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 Ok Ah... pues... entramos aquí, ¿no? Me di cuenta a medio salto Que podía usar las botas Ok Me di cuenta a medio camino Que podía usar las botas Lo bueno es que estos pasillos Ya están más limpios Así que va a ser un poquito más fácil Tengo habilidades Que nadie más tiene Y si no me crees Te comerás mi pene Te sé Ok Entonces vamos por acá otra vez Y ahora sí Usamos las fucking botas ¿Hay algo por aquí? ¿Hay alguna escultura ¿Tú la vuelvo interesante? ¿No? Ok No, pero Ok Bien Todavía está yendo bien Tampoco Y no me refiero A Big Popa Por aquí ¿Hay algo? Oh, sí Escalera Bueno, es redadera Pero Pero es lo mismo Oh, una escultura Bien La que nos faltaba ¿Aquí hay alguien? No ¿De qué me perdí? Pues Me atraparon Y otra vez ya estoy acá Ahora encontré este cofre Que es una pieza de corazón O sea, está bien Se agradece Pero Curioso Ok Ah, no Sí No Sí O no Es aquí O es allá Ah, no Ok Por aquí vengo Eso quiere decir Que es aquí Sí, es aquí Voy tintado de rojo Como la sangre De mis víctimas Juegos Ahí está Perfecto Hay una puerta en medio Hay una puerta en medio ¿Aquí? Se llega desde arriba Pero Ah, ok Es que aquí he estado Qué güey No Tal vez no debí bajar Ok, vamos por acá arriba De nuevo O eso Ok, si se llega desde arriba Hay que estar por acá Subimos esto Ahora, ¿qué puerta es? Porque acá estoy hasta lo más arriba Donde conseguí la pieza de corazón ¿Por dónde está el cofre? ¿Qué pasó, Nami? ¡El desierto! ¡Ahí fue donde nació a los morfes El rey maldito! Si vamos a ir, quizás encontremos algo ¡Navi! ¡Navi! Focus, estamos en el puto desierto ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí Aquí Ok, eso fue triste Eso fue simplemente triste Voy a instruir que los lenzos Me van a servir para un carajo Aquí Sí, eso veo Dale al cofre con el Juraría que no llego O sea, ni de allá arriba Creo que llego Por el ángulo Pero... No No, ok No, esto no me aparece el punto Ok, lo más que puedo es aquí Bueno, puedo hacer recorrido completo Vale, madre Este No es tan No es tan largo realmente el recorrido Me he metido mal Me he metido mal, tío La puta madre Ah, las fechas las duerme A dormir ¿Hay alguna más por acá? A dormir De hecho, creo que no había estado por acá Creo que no había estado por aquí Creo que no había entrado por aquí Ajá Ok, pues no bajo No bajo, no bajo Ah, estando aquí arriba ¿Qué pedo? Porque no veo a dónde ir Y no puedo salir De ahí apunta al cofre A ver si se puede Ok Vamos a hacer el intento ¡Oh, sí! ¡Bien! Ahora, ¿a cuál debía caerme? A esta, ¿no? A esta Muere, pendeja Ajá Ajá Tienes toda la razón Ok Ok ¡Hey, tú, jovencito! Por aquí Mira aquí dentro de la celda Y guarda Y guarda ¿Qué onda, Dunjón? ¿Cómo estás? No tengo idea de dónde vienes Pero debes tener muchas agallas Para... ¿Y qué tal? ¿Cómo te va, hermano? Eh, bastante bien Estoy algo cansado Porque hizo un recorrido Algo pesado en bicicleta Para hacer ejercicio Ya volví a hacer ejercicio Eh... Pero bastante bien Bastante bien A dándole un poquito al celda Pero ahora tenemos muchas agallas Para pasar por todas las guardias De por aquí Todos mis colegas carpinteros Están prisioneros En algún lugar De aquí Si nos sacas de aquí Te pagaremos el favor De alguna forma Muy homosexual, por cierto Pero sé cuidadoso Seguro hay guardias Querudos rondando Por aquí ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡What the fuck?! ¡Pero qué coño! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡No! ¡No! La clásica Intentarle a la caca Pues me hago el recorrido Creo que es más seguro En la que tenía 50 rupias ¡Pues tengo 500 rupias! Ah, es para subir Ah, ok, 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 ok Como en Skyrim Flecha en la rodilla Debería jugar Skyrim He estado pensando Que juegos harían chidos Después del Zelda Y tengo una duda Y tengo una duda Realmente entre Si jugar Skyrim Y jugar Pokémon Porque tengo muchas ganas De jugar Diamante O sea, hay otros juegos Que igual me gustaría Probar algún Fantasy Y todo ese rollo Pero Realmente estoy entre esos dos Entre un Nuzlocke De Pokémon O un Este Este O un O una partida De Skyrim Porque realmente Nunca tuve la oportunidad De probar el Skyrim Así que Estaría chido Jugarlo de stream Vamos de nuez Es por aquí Puta madre Siempre Siempre me pierdo Ah, no Si creo que Creo que si es por aquí Si, si es por aquí Ven Gerudo 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 Fuck Ven Gerudo 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 ¡Fuere! ¡Haz tu puta madre! Oh Oh Fuck ¡Fuere! ¡Moh! ¡Fuere! 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 ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es como para que fueran enemigos que realmente matas, sino que al menos nada más los aturdes. ¡Gracias, chico! ¡Eres fantástico! ¡Soy Saburo! ¡Saburo! ¡El carpintero! ¿Has visto a nuestro jefe? Probablemente esté preocupado. Tengo que volver con él aliviadamente. Uno más de nosotros sigue prisionero. ¡Por favor, sálvalo! ¡Sí! ¡Ya no nos gustan las mujeres! Este... Igual... Digo, igual y debería... ¡Sí! No, sigo dormido. ¡Bien! Ok, ¿de aquí para dónde? Me falta un lugar. Me falta un lugar. ¡Wow! Llevo 47 minutos. ¡Wow! ¿Estás acá? ¿Es aquí? ¿Puede? ¿Puede? Ahí está, gracias Ok ¡Hey tú, jovencito! ¡Aquí! ¡Mira, por aquí! ¡Dentro de la celda! No tengo idea de dónde vienes Pero debes tener muchas agallas para pasar Sí, 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 ya sé, ya sé ¿Por qué tengo que meterme todo el diálogo? ¿Alguien dijo celda? Pero estén cuidadosos Seguro hay guardias que dudó rondando por aquí ¡Oh, cuidado! Ok, esto es una... ¿Me estás jodiendo? No traigas una espada Una pelea de arcos Medio en la rodilla Temía que fueras a olvidarte de mí Ahora estoy libre Gracias Soy Chiro el carpintero Por haberme rescatado Te diré algo interesante sobre el desierto Que escuché hablar de las Gerudo Ellas dicen que para cruzar el desierto engastado Necesitas el ojo de la verdad Incluso es la parte más lejana del desierto ¡Qué pedo, Alejandro! ¿Cómo estás? Bueno, voy a regresar ahora a mi tienda Cerca del baño de Gerudo Así que alguna vez Puede que encuentres algo de ayuda aquí ¡Adiós! He visto tu gran trabajo Has operado a los guardias de aquí Esperado a los guardias de aquí Debes ser un gran ladrón Solía pensar que todos los hombres Excepto el gran Ganondorf Eran inútiles Pero ahora que te he visto No pienso hacerlo más Reminente el apuro Nuestra líder Le puso al mando de esta fortaleza Naboru Es la segunda al mando Te acercan al Ganondorf Rey de las ladronas Gerudo Eh, bien Le estaba comentando Algo cansado Su cuerpo es en general Está en el templo espiritual Al final se desierto Este Bien Solo algo cansado Este Hizo un recorrido Algo pensado en bicicleta Entonces Ando algo cansado del cuerpo Sinceramente Tarjeta de membresía Gerudo Ahora podrás entrar Acá Pero detenimiento Con su cuadro ¿Estás seguro? ¿Eres libre de entrar y salir? Por favor De la reja Queda el destino Tienes mi altura ¿Eres muy chaparra o...? Ah, espérate Tío, soy mayor A las diez A las diez A las diez Ah, pues ahorita un ratito Tengo permiso de estar aquí ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Eres libre de entrar y salir? Por favor Dale regreso En el desierto Y encontrarás El templo espiritual Donde viene El eminente Napoli Por el desierto Este es el campo De entrenamiento Gerudo Membresía verificada Un intento Diez rupias Ok De acuerdo Toma los diez rupias Haz tu mejor intento Chup, chup Nos vemos Alejandro Campo de entrenamiento Gerudo Si puedes superar las pruebas de esta cámara Entonces estarás calificado para tener nuestros cercanos Busca los ojos de la habitación pero darle con las flechas ¡Suscríbete al canal! 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 Pero... ¿Me falta uno o me faltan dos? ¿Dónde está la otra? ¡Ah! ¡Diablos! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota tenía la llave! Ok, primero... Esta... Segunda... Tercera... 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 ¡Vamos! ¡Dónde está la última! Aquí voy a morir y voy a tener que tomar un shot. Más que nada porque me está dando pereza volver a intentar. No recuerdo. Creo que no. Creo que me las acabé con Bongo. Ok. Primero quiero encontrar lo que sea todas las... ... 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 Pero ¿dónde? No lo entiendo Ok, ok, vamos por acá Creo que si hago esto Ya no tengo que preocuparme por esta Oh, bien Piedra Gracias Voy, voy, voy Voy, voy, voy A ver Vamos a escuchar la voz de Gerson en vivo Ahí donde está esa Donde está la rupia que pasa la piedra Ve derecho hacia donde va la piedra Es el único lugar que nos visita Se te está acabando el tiempo Mejor sal de la habitación y vuelve a entrar Para que no te quiten un corazón Gracias, 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 Gerson Gracias, Gerson No Chico, en el chat Agradezcan a Gerson que ha salvado el stream Joder ¿Algo me dice qué? ¡Gerson! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me equivoqué. Porque es pipí de hamster. ¡Que no es pipí de hamster! Ok, vamos a ir avanzando de poquito a poquito. Vamos otra vez de regreso para allá. ¿Dónde está? Que me pude estar de todo lo que estaba haciendo. ¡Para la gente está pasando! ¡Para la gente está pasando! ¡Para la gente está pasando! ¡No se le hagan! ¡No es que la gente está haciendo! ¡No, Link! ¡Eres un imbécil! Ok, me emocioné. Me emocioné, me emocioné. Me emocioné. ¡No! ¡Lick! ¡Ahí sí te podías agarrar, wey! ¡Ahí sí te podías agarrar, wey! ¡Ahí sí te podías agarrar, wey! ¡Es que, Link! ¡¿Por qué la esquivas?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué idiota! ¡Oh, por Dios, no! ¡Agárrate! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Recógen las herras sumergidas! ¡Bien! Ya no quiero, tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Ok Ok Ok. ¡Ay, no! ¡Abre! ¡Abre, hija de la gran puta! ¡Abre, hija de la gran puta! ¡No! ¡Pero puse el escudo a tiempo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. 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 Osea si veo a través de la rupia y me pongo aquí... Bien! Joder! El cofre esta abajo o esta arriba? Creo que esta arriba. Creo que esta arriba. ¡Pero! 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 Ok, ¿ahora qué? Ok, creo que me equivoqué De llaves por abrir Entonces, ¿qué hago ahora? No hay forma de reiniciar esto Faltan más ¿Pero dónde? O sea, en los otros dos que me metí Ya no hay más Ya no hay más pruebas Ahí acaban las pruebas Ok, creo que si me salgo Voy a conseguir vida Sí, pero te faltan ahí Necesito vida Definitivamente necesito vida Hey, he oído que salvaste a mi Hombre Cuando regresaron E hicimos este puente Míralo ¿No te parece un carpintero? En el mapa hay dos círculos Vamos al lado derecho Ok Una fortaleza Hay dos círculos Vamos a los círculos Joder Joder Qué estrés Qué puto estrés Mamá Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Ay, Dios mío Mucho alcohol y poca vida Pone a Alejandro Triste Pero no, está pasando ese el templo Ah, no, ya lo sé Pero tengo que conseguirlo Para pasar el templo, ¿no? ¿Qué es esto? ¡No! Va Ok Este lugar es enorme O sea, bueno No es tan tan enorme Pero sí, está grande Creo que este lo voy a acabar hoy Cuando Este es el templo Lo voy a acabar el hoy Cuando terminemos Ese reto Pero primero necesito vida Eh, por acero Este es nuestro campo de tiro al caballo Luego de muchas prácticas Y entrenamientos Tenemos la habilidad De dar en el blanco Al cabalgar como el viento Cuando por fin aprendas A montar a caballo Podrás volver aquí E intentarlo Eso te pone muy gracioso No hace divertido No hace divertido No hace divertido Oh Ok ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Roménie! Está bien ¿Queréis es competir con el tiro? Una vez el caballo, empiezo a golpesar. Dispara a los blancos, veamos cuantos puntos puedes hacer, tienes 20 flechas, si consigues 1000 puntos, te haré algo bueno. Tengo rupias para tirar para arriba Ah, le ponen, no puedo subir Ok Ya, el del centro te da 100 Si En este juego solo estoy sintiendo que mi habilidad se está perdiendo tristemente Ah, mierda Mierda 410, mejor 420, mejor 420 420, mejor 420, mejor 421 520, mejor 522 420, mejor no no creo que pueda dar más de esto llegamos a 400 y dejamos el minijuego y voy a estar practicando por fuera de cámara que malo siempre fallo esa aquí ya no me puedo ok ok no lo intento de nuevo otra vez en otra ocasión creo que lo mejor que puedo hacer es buscar una puerta al norte noroeste o sea para acá aquí ve por este la primera prueba es el río de arena no puedes caminar para cruzar este río al cruzarlo sigue las banderas que colocamos ahí la segunda prueba es el fantasma guía aquellos sin hormos ojos que pueden ver la verdad solo estarán regresando aquí pasa de todas formas ¿verdad? no depende mejor no 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 que ¡No! ¡No! ¡Y magia! ¡Pero no tengo magia! Ok Último shot Voy a dejar el templo aquí Porque no tengo magia No tengo vida Y voy a tener que regresar al templo Vamos a dejarlo aquí tantito ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy interesante stream! ¡Oh mierda! Creo que tomé más que el anterior Aunque me siento menos borracho Básicamente esto ya está acabado Tengo todavía cuatro de esos Así que realmente no hay tanto problema Para seguirlos en los streams Este... Pero... No, no mames Ya fueron muchos shots Ya que lleguemos a las... Este... A las visitas necesarias para ser los asociados Y a la cantidad de gente Voy a meter la opción que con los puntos del canal La gente pueda meter lo que son Con cierta cantidad Hacer que yo me tome un shot Igual se me había ocurrido que con una extra pongan algo así como de que... Este... Para los streams musicales le canto una canción Este... No, no Van a ser un chingo de puntos Van a ser un chingo de puntos No, 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 no Estoy pensando poner que sean diez mil puntos del canal Para que van a tomar un shotsito O con... O si hacen donaciones O si se suscriben Pues ya, shots Pero... Ahorita que estamos empezando Eh... Igual... La idea que había pensado es Recomendar ver series Aquí en stream Porque... Me extraño también los jueves de ver series Que hicimos cuando estábamos haciendo... O el martes de hacer series Que estuvimos haciendo cuando estábamos viendo los Animaniacs Entonces con cierta cantidad de puntos Estaría igual chido Que la gente pudiera... Este... Fundación por Alex Pedo Básicamente Eh... Vamos a hacer una pequeña rechita nada más a Don John Este... Nada más para saludar ¿No? Para que le llegue la ride Este... Eh... Lo vamos a dejar por hoy Sigan mis redes sociales Que son... La página... Ya tenemos página de Facebook Que es Axel Puig Vlogs Este... El Twitter Que es AxelPuig1996 Mi Instagram Que es AxelPuig1996 Este... Donde resumo los extremes AxelPuig Vlogs Y Alejandro DP Que es... Este... Donde... Este... Ando muy borracho Este... Este... No... Ah... Donde... Sí... Este... Donde subo canciones Este... Ya tengo algunas grabadas Solo me falta hasta cierto punto hacer lo que es la edición Pero sí... Bueno... Eh... Pues muchas gracias por acompañar No vamos a hacer tantito la ride Y... Si se quieren quedar un rato Pues se puede quedar un rato ahí con el Dungeon Y si no pues... Nada más aunque sea para que pasen a saludar Nos vemos... Nos vemos... Vamos a empezar la ride Vamos a ver que pedo Vamos a caer... 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 Inicia ride Ahora sí ya me voy hija Ahí está... Ahí está... Ahí está... Vamos a ver... No... Pero regreso carnal Deja mi bugle que es perro... Te va a dar miedo después de ver a Alicia eh... No sale la ride... No sale la ride... No salió la ride... Qué triste... Bueno... Ni pedo... Ni pedo... Bueno... Nos vemos chicos... Nos vemos el viernes... Ah no... Ya salió... Bienvenido carnal... Gracias por ese ride... Qué chido... Qué chido bro... Bueno... Ahora sí... Nos vemos...